El último punto va a ser la regencia de María Cristina. ¿Por qué regencia? Porque el pobre Alfonso XII muere muy pronto. ¿Tiene mala suerte Alfonso XII? Porque antes de morir él murió su primera mujer, María de las Mercedes, esa que los españoles estaban tan contentos con ella porque era tan guapa y el rey estaba tan enamorado. Un poquito tiempo después de que se casaran, pero muy poquito tiempo después, se enfermó de tuberculosis y murió. El rey obviamente tuvo que casarse porque ya sabéis que el deber de un rey, lo primero, es tener herederos para que la monarquía continúe. Con su segunda esposa, con María Cristina, con esta sí que tiene hijos. Pero el problema es que lo primero que tiene son niñas. El niño que va a tener, aunque él todavía no lo sabe, su mujer, María Cristina, está embarazada y Alfonso XII muere también enferma y muere. De manera que cuando la reina da luz, el rey ya muerto, da luz a un niño. En un alarde de imaginación le pone de nombre Alfonso XII, pues este será el XIII. Y este nuevo niño, este niño va a ser el nuevo rey de España. ¿Problema? Pues que es un bebé, obviamente. Entonces, en 1885 tenemos a la reina, a la reina, mera Cristina embarazada, perdón, la tenemos regente de este niño y volvemos a tener una mera Cristina regente. El sistema entra en crisis. ¿Entra en crisis porque el niño, porque el rey sea un niño? No. Entra en crisis básicamente por los problemas que tenía el sistema. Problemas. Vamos a estudiar problemas. Qué bonitos los problemas de España. Primer problema. Por un lado tenemos, como bien sabéis, un sistema político que es un desastre. Es decir, tenemos este fraude, a ver que os quito esto que veáis, este fraude electoral. No se sabe, perdón, siempre va a ser uno u otro de estos partidos, del conservador y del liberal, los que gobiernen. De manera que hay unos grupos políticos que están cada vez más enfadados y más en contra del sistema. Saben que hay un fraude electoral brutal, es decir, que la poca democracia que hay no es real, que es un engaño absoluto. Y además va creciendo un problema regional. Es decir, hay una serie de regiones en España que se empiezan a cuestionar el modelo del Estado. Ellos quieren crear otro Estado. Me parece que esto sonará. Comienzan los nacionalismos. Empieza el nacionalismo vasco con un componente racial bastante grande. Sabino Arana es este líder del movimiento nacionalista vasco, el fundador del partido nacionalista vasco. Hay un nacionalismo catalán y una serie de regionalismos de comunidades, de regiones en España que tienen una entidad propia, que consideran que son un poco diferentes al resto y que llegan al punto de pensar que quieren ser más independientes. A lo mejor no ser un país, un Estado diferente, pero sí tener una cierta importancia. Uno de los más importantes es el gallego. Como veis aquí, los nacionalismos y regionalismos más importantes, el vasco, el catalán, el gallego o el valenciano, están muy relacionados con el idioma. Son los lugares donde se habla otro idioma, no se habla español, no se habla castellano, se hablan otros idiomas. Hay algún regionalismo como este andaluz, que también tiene una cierta importancia, pero los fundamentales, los más importantes van a ser estos, el catalán, el vasco y el gallego, que como veis son los partidos nacionalistas importantes que tenemos hoy en día. 100 años después, un siglo después, seguimos exactamente con la misma historia. Estos regionalismos van a ser el segundo problema. Primer problema, sistema político, sistema electoral. Desastre. Segundo problema, los regionalismos. Tercer problema, no hemos resuelto lo de Cuba. Entonces en Cuba seguimos teniendo un pequeño problema. Tenemos estas posesiones en América y estas posesiones en Asia. Estas, las africanas, vamos a ver que nos van a durar un poquito más. En América, Cuba se rebelan continuamente. Tenemos una guerra de independencia cubana, pero esta guerra de independencia ahora va a estar apoyada por Estados Unidos. Estados Unidos tiene intereses económicos en Cuba, en la zona del Caribe, de manera que va a empezar a apoyar a los independentistas. Y en Filipinas también va a haber una serie de rebeliones. Estamos en la época del nacionalismo, a finales del siglo XIX. Y muchas regiones quieren configurarse en estados completamente autónomos. De manera que este es el tercer problema con el que se va a encontrar la regente de María Cristina. El problema colonial. Fraude electoral, por un lado. Problema regional, por otro. Problema colonial, por otro. Estas llamadas colonias. ¿Qué va a pasar con ellas? ¿Qué va a pasar con ellas? En Cuba se desata una guerra de independencia. Y esta guerra de independencia va a estar apoyada obviamente por los Estados Unidos, que les interesa controlar la zona del Caribe. Y la propaganda americana se va a plantear como defensora de los cubanos frente a los opresores españoles. Un acorazado estadounidense que se encuentra fondeado allí en La Habana, pues misteriosamente explota y se supone, según la propaganda, vamos, según los periódicos de la época, que explota debido a una bomba o a un torpedo. Y obviamente se culpa a España, que estaba en ese momento luchando contra los independentistas cubanos. De manera que esto para Estados Unidos se convierte en un motivo de guerra y Estados Unidos le declara la guerra a España. Y España, pues muy segura de sí misma, va a luchar contra Estados Unidos. Estamos en 1898. La guerra dura muy poquito, muy poquito, muy poquito, porque la armada americana destroza completamente a la española. Estados Unidos es un país muy industrializado, su ejército es un ejército muy muy moderno, el ejército español está bastante anticuado y la armada española pues está muy muy anticuada y muy débil. De manera que la armada norteamericana destroza la española tanto en América como en Filipinas. De manera que en 1898, sin perder Estados Unidos un solo barco, se cepilla a toda la flota española y se firma la paz de París. Por la cual, en 1898, España pierde Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Entonces, Estados Unidos admite o promueve la autonomía de Cuba, realmente la va a empezar a controlar económicamente y se queda con Filipinas, con Puerto Rico y con una islita del Pacífico, la isla de Guam, en Asia, que también pertenecía a España. España ya en este punto ya no puede controlar absolutamente nada. Entonces, sus últimas posesiones en Asia y en Oceanía se las vende directamente a Alemania, las marinas y las carolinas. Veis aquí una foto de la paz de París en la que se firma el tratado de paz, la rendición básicamente de España y las consecuencias de esta guerra pues van a ser graves para España. Graves, en cierto modo, económicamente, aquí tenéis, os estoy poniendo fotos de distintas caricaturas de la época, una armada española. Una consecuencia grave e importante es una consecuencia por supuesto económica. Es decir, se pierde Cuba, con Cuba había un comercio bastante fluido y bastante ventajoso que desaparece, como ahora queda bajo dominio económico de los Estados Unidos de América. Y por otro lado, hay una crisis, hay una crisis completa de cultural, de conciencia. Es decir, los españoles de esta época pues sí que tenían la concepción de que España había sido un imperio muy importante y que todavía en ese momento todavía tenían posesiones en el Atlántico y en el Pacífico. O sea, sí que había esa idea de imperio. Hay posesiones en América, en África, en Asia. Seguimos siendo un imperio pequeñito, pero bueno, pero un imperio. Y después del desastre del 98, de cómo España es derrotada tan contundentemente por un país muy nuevo que se ha inventado hace muy poco, hay una crisis de conciencia. Una especie de depresión nacional. Es decir, jo, con lo guays que éramos éramos guays y ahora ya no llegamos a chachis. Esto es una pena. Pero hay una serie de intelectuales que pretenden regenerar eso. Es decir, pues vale, pues ahora ¿qué hacemos? Nos cortamos las venas, nos las dejamos largas, vamos a intentar mejorar. Uno de ellos es este que tenéis aquí, este intelectual, Joaquín Costa, que pretende regenerar España. Esto probablemente lo estudiéis o lo hayáis estudiado ya incluso en literatura, porque todos ellos van a ser escritores, poetas, que se van a dedicar a pensar y a intentar renovar España, a darle un aire nuevo. Vean que aquí tenéis los escritores más importantes de la generación literaria del 98 que surgen de este momento, de esta conciencia de crisis española. Es decir, ¿qué ha pasado? ¿Ahora qué es España en el mundo? ¿Quiénes somos nosotros?